Rusia dijo el sábado que sus fuerzas armadas llevaron a cabo 31 ataques contra instalaciones militares e industriales de Ucrania con armas de alta precisión y drones desde el 4 de febrero. En un reciente informe sobre el conflicto, el Ministerio de Defensa ruso dijo que las instalaciones incluían aviones, drones militares, empresas de producción y mantenimiento de embarcaciones no tripuladas, sistemas de misiles tácticos e instalaciones de producción de lanzadores múltiples de cohetes. Los ataques también afectaron a los puntos de despliegue de las Fuerzas Armadas ucranianas y de mercenarios extranjeros. Esto es lo que dicen los rusos. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que hubo 87 enfrentamientos en 24 horas, con múltiples ataques contra personal, armas, áreas de concentración de equipo militar, centros de comando y depósitos de municiones. Ucrania también dijo que interceptó 23 de los 31 drones atacantes lanzados por las Fuerzas Rusas en las primeras horas del sábado. El ataque ruso cortó el suministro de electricidad y gas en algunas zonas. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, dijo en una entrevista con medios alemanes que los Estados miembros deberían reconstruir y ampliar las bases industriales militares, acelerar las entregas de armas a Ucrania y reponer a tiempo su arsenal. Gracias. 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 Gracias.